Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una nueva emisión. Empiezan a temblar los ultraricos y las grandes empresas transnacionales que operan en México. Ya no sólo porque el presidente López Obrador y el gobierno de México los está poniendo en cintura. Ahora también todo esto viene desde los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ya todo el mundo sabe que ya nadie está protegiendo a estos grandes millonarios en nuestro país. En estas últimas horas le llueve de entrada Germán Larrea desde Estados Unidos. Se ordena una investigación aquí en México. Se pide al gobierno de México que apoye por no respetar los derechos laborales. Incluso también le ponen un candado a las exportaciones de Larrea hacia los Estados Unidos hasta que no se cumpla esto. ¿Saben qué? En el marco del T-MEC. Sí, en el marco de este tratado internacional. Por si fuera poco, también se da a conocer que Estados Unidos está haciendo una investigación sobre un escándalo similar al de Odebrecht, pero con el tema de las medicinas. Y acuerdan ustedes también que esto fue un gran negocio que ha denunciado el presidente Obrador. Bueno, ya lo están investigando esto en el sexenio de Peña Nieto. La corrupción a la que pudo haber llegado una farmacéutica Pfizer aquí en nuestro país. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. De esto vamos a platicar y vamos a iniciar. Vamos a arrancar justamente con Germán Larrea. ¿Qué fue lo que le pasó ahora a Germán Larrea que empieza ya el karma a cobrarse las cuentas? Y es que Germán Larrea ahora está en la mira de los Estados Unidos en donde presentaron una queja bajo el T-MEC por temas laborales con los mineros. Y es que, bueno, él no ha respetado los derechos laborales, sobre todo los derechos sindicales de los trabajadores en sus minas en el marco del T-MEC. Y acuérdense ustedes también que este tema laboral y sindical se convirtió también en uno de los temas que aparecen ahí explícitos en este acuerdo comercial. En donde se establece que las empresas aquí en México también tienen que respetar justamente estas, las libertades sindicales. Ya no nada más sindicatos y líderes charros. No, no, no. Ahora sí tiene que haber democracia sindical y se tiene que respetar por parte de las empresas. Algo a lo que no están acostumbrados. Esto particularmente en la mina San Martín, propiedad de Grupo México, por lo que ya se solicitó al gobierno de México, Estados Unidos solicita al gobierno de México, realizar una investigación al respecto. El viernes se dio a conocer que la representante comercial, Katherine Tai, presentó esta queja en el marco del T-MEC, justamente para hacer la investigación si los empleados de esta mina en Zacatecas tienen acceso a su derecho libre de asociación y negociación colectiva. Es decir, vaya, que puedan negociar este contrato a través del sindicato. México, con este acuerdo internacional, tiene hasta 10 días para responder esta solicitud y 45 para realizar la investigación en caso de aceptarla. Y es que aquí está la parte relevante. Si estuviera todavía el gobierno del PRI y del PAN, si estuvieran los grandes aliados de la REA, quienes financió también en la elección del 2018 y en el 2021, si ellos estuvieran en el control del gobierno, entonces el gobierno de México podría decir, pues no, no te voy a hacer caso a Estados Unidos. En lugar de atender esta denuncia, pues México decidiría no hacerlo, no investigar. A final de cuentas, Estados Unidos tiene que respetar nuestra facultad soberana. Entonces, como esto ya no sucede, México no tiene por qué andar protegiendo a Germán Larrea. Ahí se espera que ante esta posición, el gobierno de México, pues inicie la investigación. Vaya, faltaba más. La queja procede a una solicitud recibida por la oficina en Washington desde el pasado 5 de mayo, en los cuales los sindicatos de ambos países señalaron que Grupo México, y este es el asunto, reanudó operaciones de esta mina ubicada en Zacatecas a pesar de existir una huelga en curso. ¿Por qué? Porque este problema tiene ya más de una década. Porque Germán Larrea no quiso escuchar a los trabajadores, no quiso respetar la elección de liderazgo que se tuvo por parte de estos trabajadores al nuevo líder sindical, no quiso negociar con él. Se fueron a una huelga, esto en 2016, y la huelga sigue, y dijo Germán Larrea, pues al carajo los trabajadores, yo voy a reabrir la mina con otros empleados. Y eso es lo que hizo, y por eso es que le cayó el reclamo. Aseguró que la empresa participó en negociaciones colectivas con la coalición de trabajadores a pesar de que el sindicato de los mineros tiene el derecho de representar a los trabajadores. O sea, se fue, pues, con otro sindicato. Además de esto, de la investigación que se le pide al gobierno de México, se instruyó al departamento de Tesoro que encabeza Janet Yellen para suspender la liquidación final de las cuentas aduaneras relacionadas con las entradas de mercancías provenientes de esta mina de plomo zinc y cobre de San Martín. Es decir, que va a poder producir lo que quiera si es que decide seguir por este camino, pero ya no las va a poder exportar hacia los Estados Unidos. Ahí se le acabó el negocio si no quiere él respetar a los trabajadores. En esta mina, que generalmente, bueno, son varios casos ya que tiene Germán Larrea en donde le vale realmente un cacahuate, esto, los trabajadores que están ahí, pues, en sus negocios y que, por cierto, pues, gracias a ellos, tiene el dinero. Sin ellos, Germán Larrea no tendría la fortuna que tiene actualmente. Entonces, esto es lo que se define por parte del gobierno de los Estados Unidos y ahora le tocará al gobierno de México responder a esta solicitud en el marco del T-MEC. Ahí está. Ahí está también todo esto. Ahora, reacciones. Quien reacciona es justamente Napoleón Gómez Urrutia. señala que es un triunfo esta decisión que llega desde los Estados Unidos, un triunfo para el sindicato minero que se dé esta decisión y se espera también que el marco de la respuesta rápida del T-MEC también se tenga la decisión por parte de México. Comentó que finalmente se abre una puerta para resolver la huelga que desde hace 16 años mantienen los trabajadores en esta mina. Dijo que aunque la justicia viene de fuera porque los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto estuvieron del lado de la empresa, ¿no? Por eso es que esto nunca prosperó, por eso es que nunca avanzó, por eso es que Germán Larrea siempre pisoteaba los derechos de los trabajadores. Ahí está. ¿Dónde está Javier Lozano, que era el secretario del Trabajo? Calladito. Así calladito estaba mejor. Más bonito se ve. No decía absolutamente nada. Y aunque el gobierno del presidente Obrador dijo Urrutia, siempre se ha caracterizado por respetar los derechos gremiales, la Secretaría del Trabajo poco hizo. También ahí está el lleguecito a Luisa María Alcalde, que ahora se va a tener que poner a trabajar en este asunto de la denuncia que llega desde los Estados Unidos. Ahora, Urrutia resaltó que hasta ayer por la tarde, luego de que Estados Unidos pidió a México revisar este caso, la Junta de Conciliación y Arbitraje les notificó un laudo en el que reclaman que Grupo México es el responsable de la huelga y que está obligado a cumplir con el pago, además, de los salarios caídos. Es decir, que todo se le va a ir complicando en este escenario a Germán Larrea. No solo tendrá que resolver ahora esta denuncia que se presenta desde Estados Unidos, sino ahora tendrá que ponerse al corriente. Más dinero. Dinero le sobra. Solo que no lo quiere pagar. Resaltó Urrutia que todas las formas, de todas las formas, la REA deberá cumplir con las demandas de los trabajadores de San Martín, tal como lo solicita el gobierno de Estados Unidos, y es una condena a la REA y una petición al gobierno de México que resuelva la situación de los mineros. Confiamos en el gobierno. Señaló Napoleón Gómez Urrutia. Los mineros, pues a la expectativa, felices, porque finalmente después de todos estos años se estaría resolviendo ya este asunto que Germán Larrea permitió con la complicidad de los presidentes anteriores que se fuera posponiendo durante tanto tiempo. Se quiso pasar de vivo y quiso seguir produciendo sin responderle a los trabajadores. Eso es. Así son. Así son estos personajes. Pero bueno, este es un caso. El segundo de ellos. Un escándalo en potencia del tamaño de Odebrecht. Y es que se dio a conocer en estas últimas horas una investigación que se está haciendo también en los Estados Unidos en contra de otra empresa grande, transnacional, que es esta farmacéutica Pfizer, la que también produjo estas vacunas por el COVID. Bueno, tiene una investigación por actos de corrupción en México similar a lo ocurrido en Odebrecht, en donde se está investigando si ellos pagaron actos de corrupción para recibir contratos del gobierno federal. En un informe que se presentó en mayo inversionista, la compañía no precisó a qué periodo correspondía la investigación. Sin embargo, ya posteriormente se informó que esta investigación que está haciendo el gobierno de Estados Unidos por esta corrupción tiene que ver desde el año 2009, o es anterior más bien al año 2009, por lo que correspondería al sexenio de Peña Nieto. O sea que también quienes quieran embarrar al presidente con esto, presidente Obrador, no es del sexenio de la 4T, es del sexenio del PRI. En ese sexenio se asignaron a la farmacéutica contratos por 2.692 millones de pesos por adjudicación directa. Fue lo que también se tiene reportado. Y hay que ver cuánto de esto proviene de actos de corrupción, que es lo que se está investigando en el gobierno de los Estados Unidos. En el comunicado, en el informe financiero Pfizer, reveló que recibieron una solicitud informal de la unidad del Departamento de Justicia de Estados Unidos en búsqueda de documentos relacionados con nuestra operación en México. Sobre todo tomando en cuenta que la ley anticorrupción allá en Estados Unidos prohíbe que las compañías que cotizan en las bolsas realicen pagos a funcionarios en el extranjero para obtener o retener negocios. Esto en cualquier parte del mundo, obviamente incluyendo también a México. Las sanciones por incumplimiento pueden ir desde multas multimillonarias hasta acciones penales contra los ejecutivos involucrados. Una de las mayores sanciones es la que se le aplicó a Odebrecht y básicamente sería lo mismo que estaría sucediendo en el caso de Odebrecht. Si se encuentran las irregularidades, esta responsabilidad, entonces también vendrán las multas y eventualmente vendrán las órdenes de aprehensión en Estados Unidos. Y la pregunta es ahora si se encuentran los funcionarios involucrados hasta qué nivel llega este escándalo de corrupción. Porque lo que sí sabemos es que ya no se les va a proteger. Así como ya no se protege a Germán Larrea, ya el gobierno del presidente Obrador no va a proteger a los secretarios del gabinete de Peña Nieto. Entonces aquí pónganse a temblar, porque aquí se les puede complicar todo esto y tal vez más. La propia Pfizer, también como lo señalaba el reportaje, confirma esto. Es una investigación del sexenio de Peña Nieto antes del 2019 y no tiene que ver con lo que está haciendo el presidente López Obrador. Ahora, hay que recordar que el presidente, desde que llegó, viene denunciando esta mafia en la compra-venta de medicinas, como estas grandes empresas farmacéuticas. Unas cuantas tenían el monopolio en estas adquisiciones y se llevaban los miles de millones de pesos aquí en nuestro país. Y personajes como el caso de Roberto Madrazo, involucrados, metidos en todo esto. Y ahora también hablamos de esta empresa Pfizer. Y aquí lo importante es que eventualmente, una vez que conozcamos esta información, si efectivamente se confirma esta corrupción, entonces estos mismos funcionarios, en el caso de Pfizer, pueden estar involucrados también en las compras a las otras farmacéuticas y dar pie también, y eso es lo que se espera, a una investigación mayor aquí en nuestro país. Entonces, así viene ya desde Estados Unidos esta serie de acciones en donde ponen en la mira a los ultraricos, ya no son impunes, ya no hay nadie que los proteja, y también a estas empresas transnacionales que siguen haciendo negocios en nuestro país. denunciadas también, por cierto, por el presidente López Obrador. Pero bueno, así las cosas. Yo con esto termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha más información.